con textura y entonces vamos a aprender a hacer técnica de decoración de textura en relieve con silicona caliente. ¡Muy bien! ¡Una genia! ¡Ché, pero mirate esto! Bueno, la idea de esto es que los chicos tengan recursos también para generar otras texturas visuales que no sea solamente con el stencil, que es válido, está fantástico, te ahorra tiempo, pero hay un montón de técnicas accesibles, rápidas, impactantes, que podemos hacer sobre superficies varias para generar estilo barroco. O sea, no solamente un stencil te puede llegar a dar una textura visual, sino fíjate ahora que este lo apliques sobre vidrio, también podés aplicarlo sobre el frente de un cajoncito, sobre un marco de madera totalmente liso y generarle esta textura que parece como si fuera un infinito. Igual estoy pensando, no, este es para el estilo barroco y para cualquier estilo. Puede ir para el estilo barroco si lo pintás de dorado, de plateado, si lo pintás de blanco, de negro, también podría ir para un estilo más minimalista, más moderno. ¡Divino! Dentro de lo que es barroco, esta también sería como una vertiente un poquito más moderna, más actual. Bien, y nos vas a enseñar a hacerlo en este momento. Es facilísimo, es facilísimo. Y aparte lo interesante es que podés reciclar lo que tenés en casa. En este caso, frascos que tenemos un montón, ese que es grandote son los típicos frascos de duraznos en almíbar o de conservas, ¿viste? De aceitunas, así que te vas al del almacén. Yo los uso así, meto flores así. Así, como viene. No, tengo que hacerle algo. Si agarrás, ¿viste la pistolita que usamos muchísimo? Sí, la tengo chiquita. Bien. Bueno, entonces simplemente limpias con alcohol, pones a calentar, limpias con alcohol el vidrio, pones a calentar la pistolita una vez que ya tiene entonces su temperatura, empezás a hacer dibujitos que sean a mano alzada, sin ningún diseño. Lo que quieras. Exactamente. Si querés también podés hacer algún diseño en particular, no sé, hojas, rosas, lo que vos quieras. Este me encantó. Entonces ahí, ese está bueno, esa sí es fácil. Mirá, apoyás. Vos siempre con el apoyás, levantás y seguís. Exactamente. Y empezás a hacer un jueguito, un jueguito recontra fácil. La idea de esto es que sea muy aleatorio el diseño. Vos tenme el frasquito, por favor. Ahí va. Vos podés hacer hojas, podés hacerle, no sé, rosas, flores de todo tipo, líneas, rayas. Ahí está. Ella me va moviendo, voy para un lado, ahora vengo para el otro. Y así vas a ir haciendo jueguitos que te da un diseño totalmente indefinido. Pero le da la textura que necesitamos. Y te da una textura, un relieve. Esto es para hacer ahora, que no tenés nada para hacer, que estás mirando este programa y te deja enseñanzas y te deja técnicas. Decís, ay, mirá qué bueno, tengo ese frasquito ahí. Lo vamos a dejar que seque. Y acá yo estuve jugando, la tarde de ayer estuve jugando bastante. Ahí está. Hace el dibujito que quieras. Ya se secó. Ya se secan, dos segundos se secan. Sí, mirá. Una vez que se secó, entonces es momento de pintar. Vas a pintar, si querés, con un aerosol o vas a pintar con una esponjita, vas a pintar con pincel. Y esto viene así. Mirá qué interesante como en dos segundos es lo más. Sobre el vidrio va fantástico. Y mirá qué interesante que queda. Lo vas a pintar así de un lado y después lo vas a girar y lo vas a pintar, si querés, también como dándolo vuelta del otro. Los aerosoles, chicos, les cuento que se colocan a 30 centímetros aproximadamente de distancia, dale una capita, déjalo que se seque, después si querés lo girás y le das otra capita más. Pero fíjate qué bueno que te queda. ¡Ya está! En dos segundos. Este sería para poner al lado... No lo quiero acercar para que no se me ensucie el mantelito, pero fíjate qué divino que queda y te va a dar ese toque de brillo. ¡Qué espectacular, chicos! De glamour. Mirá, el que hizo recién ya se secó. O sea que vos terminás el... ¿Querés seguir? El... Lo voy a seguir, sí. A ver. Dale. Mirá, yo te tengo. Esperá que quiero seguir tú. Dale con ganas. ¡Ay! Eso. Y acá nunca te va a salir mal, siempre va a estar bien, porque todas esas cositas que te van dando texturas y relieves siempre va a sumar, así que vos dale para adelante. Y si hay algo que no te guste, lo dejas que se seque, lo podés arrancar y volver a hacer. Mirá cómo se copó. ¡Ay, men! Parece un laberinto, ¿viste? Sí, voy a hacer el... Ahí va, mirá. Esto ya está casi seco, así que podríamos darlo vuelta. Esto sí se puede hacer si tenés la pistolita, ¿no? ¿Eh? Si tenés la pistolita. Si tenés la pistolita. Si no, podríamos hacerlo también con pintura en relieve. Ah, bueno. Hay pintura en relieve, como el otro día usamos, ¿viste? Para el vitró, arlesanal. Bueno, algo así vienen de pintura. Por las dudas que tal vez no tenga. Ahí, ¿ves? Le voy dando para el otro lado. Te copaste, ¿eh? ¡Me encantó! ¿Viste qué interesante? ¡Ay, me encantan hacer estas cosas! Bueno, ya tenés una nueva técnica para darle un estilo más copado a tus frascos. Y en este caso, Sol te está enseñando un estilo barroco, porque estamos en la semana del barroco. Pero yo este lo pondría en casa con una flor. Pero ni hablar de flores blancas que alivino. Mirá cómo queda este floreno. Hermoso. Con flores rojas también podría ser bien, bien barroco, romántico. ¡Espectacular! ¿Te acordás que Fer y Pablito contaron la historia de amor con la tía? Sí. Que parece que se enganchaban ahí en la cosa de tejido. Sí. Parece que tengo la foto de la tía. ¡Uy, mi Dios! Voy a chupiar. Voy a chupiar.